Desde las calles más duras hasta su icónico estatus, New Jack City definió toda una época. Estrenada en 1991, protagonizada por el despiadado Nino Brown, interpretado por Wesley Snipes, y el policía Scotty Appleton, que lo persigue sin descanso, interpretado por Ice-T. La película, dirigida por Mario Van Peebles, no era solo otra película de acción. Era una mirada cruda y realista al impacto del crack en las ciudades estadounidenses. De hecho, New Jack City no trataba solo de drogas y violencia. Exploraba temas como el poder, la traición y el lado oscuro del sueño americano. La representación de la desigualdad sistémica y la brutalidad policial en la película sigue provocando debate hasta el día de hoy. Con su intensidad y su crudeza, New Jack City se convirtió en un fenómeno cultural. Nos recuerda de forma cruda el doloroso coste del tráfico de drogas, un mensaje que resuena incluso 30 años después. ¿Por qué sigue siendo relevante New Jack City? Porque su historia no ha terminado. Nos desafía a enfrentarnos a verdades incómodas sobre nuestra sociedad y sigue ofreciendo una poderosa experiencia cinematográfica. Tanto si eres un cinéfilo como si solo tienes curiosidad, New Jack City sigue siendo una película de obligada visualización. Su legado, inolvidable. Su legado, enolvidable.